Y si no hablamos con ellos, no tiene sentido todo lo que estamos haciendo con este trabajo que se realizó en el hipódromo. Eduardo Ortega Pavón y Nelson Salazar son jockeys, son los que tienen a su cargo llevar las riendas del caballo y correr toda la carrera para tratar de alcanzar la meta en primer lugar. Bueno, de última, de alcanzar la meta. La anoto con ellos. Y aquí estamos con Ortega, uno de los jockeys que ha llegado de Buenos Aires para correr la gran batalla de Tucumán. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. ¿Ustedes? Todo muy bien, muy bien. Contanos, ¿hace cuánto que sos jockey? Y de jockey de los nueve años que corrí cuadrera. ¿De los nueve años? De los nueve años. Después fui a los quince años, fui al hipódromo Asunción, que empecé a correr como aprendí jockey hasta los veintiuno. Después me vine a Argentina, que entré en la escuela a los veintitrés, salí a correr de veintitrés años hasta veintinueve que tengo ahora. Mira vos, esto es toda una carrera de primer nivel, digamos. ¿Qué se siente venir a la batalla de Tucumán? Muy lindo, es la primera vez que vengo. Las veces que voy, voy a San Luis a correr y hoy es la primera vez que vengo y la verdad que la gente se porta bien y mucha gente, la verdad que es muy lindo. Mucha gente. ¿Se conoce la batalla de Tucumán a nivel nacional? Sí, 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 allá se habla mucho también de clásicos, hay un par de cuidadores también que vienen, un par de jockey. La verdad que me sumé yo también, que es muy lindo. Y contanos, ¿qué se siente esa adrenalina de la velocidad del caballo, del momento que estás llegando? ¿Qué es ese momento? ¿Qué se siente? Y el más lindo, el más lindo. La verdad que todos los jockeys están en eso, trabajando día a día para llegar a eso. Y a veces ganar es muy lindo y perder también, pero es muy lindo que salir muy sano del hipódromo. Muy bien, muy bien. Hay mucho peligro, ¿verdad? Para el jockey, una velocidad... ¿A cuánto corre un caballo, por ejemplo? Y caballo corre mucho, 60 y alguno pasa también. Y la verdad que es muy lindo. Velocidad y pura adrenalina. Bien ahí. ¿Hay que salir rápido o agarrar la última recta y meterle? ¿Cómo es? ¿Cómo es el truco? Y la mayoría, la mayoría corren de atrás y llegan más arriba, que es lo más importante. Y bueno, depende todo del caballo. Si te ayuda el caballo, corre adelante o de atrás y según cómo llega arriba. Bueno, muchísimas gracias, ¿no? Muchas gracias por la nota. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Y aquí estamos con otro gran jockey, Nelson Salazar. ¿Cómo estás? Bien, buenas tardes. Buenas tardes. Contanos, ¿estás nervioso por la carrera? ¿Estás preparado ya? No, estamos tranquilos, estamos muy tranquilos. No estoy nervioso para nada. Tengo la posibilidad hoy de montar un buen caballo. Creo que es el favorito de la carrera, pero las carreras hay que correrlas, así que estamos preparados para eso. Y bueno, estamos tranquilos. Lo principal es estar tranquilo. Estás tranquilo. ¿Vos me decías que estás viviendo en Santiago del Estero ahora? En este momento estoy radicado en Santiago del Estero, pero soy de la ciudad de Mendoza. Y bueno, hice una campaña en Buenos Aires. Estuve 15 años corriendo para Hermos, San Isidro y La Plata. ¿Cuál fue la primera carrera? ¿Cuántos años vos corriste por primera vez? Yo corrí a los 18 años la primera vez. ¿18 años ya? Tengo 42. Ah, mirá vos, mirá vos. No se nota, digamos. Hoy hace 22 años que estoy corriendo, sí. ¿Y te gusta? ¿Te gusta este deporte? No, sí, me gusta y bueno, esto es mi vida, o sea, mi pasión, mi familia me acompaña mucho, así que bueno, hemos tenido la oportunidad de ganarlo dos veces seguido al batalla con Incurrable Reverb. Ah, dos veces has ganado. Sí, sí. Mirá vos. No con este caballo, ¿no? Ajá, con otro caballo. Con el hermano de este caballo. Ajá. Ganamos dos veces el batalla de Tucumán, así que... Y seguimos con esa ilusión de volverlo a ganar, ojalá que se nos dé hoy. ¿Y vos llegás, por ejemplo, y te designan el caballo en este momento? No, 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 ya me habían hablado con anticipación, ya lo venía montando yo al caballo desde... Hay que conocerlo, ¿verdad? Sí, sí, hay que conocerlo, ganó el premio La Caja aquí conmigo también hace el 26 de julio, ganó La Caja, sí. Así que bueno, estamos esperanzados, el caballo creo que va a andar bien. Muy bien, bueno, todos los éxitos, la verdad que... Y bueno, ¿qué opinás del batalla de Tucumán? ¿Qué te parece a vos el premio? No, es una fiesta muy linda, es única casi en el norte argentino, es muy lindo, yo no lo había vivido nunca, o sea, lo empecé a vivir de cuando me tocó ganar el primer batalla. Fue algo impresionante para mí, muy emocionante y bueno, lo considero una de las mejores fiestas aquí del norte argentino, así que nosotros año tras año estamos esperando que llegue el batalla de Tucumán para venir a celebrar y a estar con la gente y a disfrutar, ¿no? Y a correr. Bien ahí, bien ahí, contame, adrenalina de la última recta, digamos, la recta final. Y en ese momento vos venís concentrado y lo único que querés es ganar y no hay tanta adrenalina, quizás la adrenalina sea los momentos antes de la carrera o antes de la carrera. Claro, los momentos finales, un momento así... Ya venís en el fuego y ya no te queda otra que definir, vos ya, aparte, llega un momento que uno viene corriendo y ya sabes si vas a ganar o no, más o menos, si tenés caballo o no tenés caballo. Claro, ya uno ya lo vas viendo. Sí, ya lo vas viendo. Y si vos ves que tenés posibilidades de ganar, obviamente, te esmerás y sacás la garra todo para ganar, así que, bien. Bueno, muchísimas gracias querido y éxitos, ¿no? No, no, gracias a vos, gracias a vos.